...de tango, no llega ese chemo. No, por supuesto, está el compañero al lado. ¿Qué es lo que pasa? Están en un hotel, donde ella está sola, donde lo único que... y por eso el primero en llegar es Claudio Valdivia, y no es alguien de la producción. Porque seguramente, lo más probable, es que Claudio Valdivia es el que estaba más cerca. Y al escuchar los gritos, reacciona. Ahora, de que se han ocultado situaciones de esta gravedad, se han ocultado. ¿De qué tipo de agresiones? De agresiones físicas, de agresiones, de intentos, abusos sexuales se han ocultado. ¡No! ¿Cómo? Se han ocultado en beneficio... Si la figura es lo que están narrando y que yo les creo absolutamente... Perdón, 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 Roberto, pero un abuso sexual es un delito. No se puede ocultar. No se puede ocultar. ¿Quién lo oculta es cómplice de un delito? ¿Lo podemos decir nosotros? Ale, Ale, el tema es muy simple. No estoy... A ver, cuando tú estás en el interior del encierro, existen y vuelven a existir cámaras, que hacen que no llegues a ese extremo, porque se logran detener las cosas antes. Lo que tú vas a decir, Roberto, perdona, me hace recordar la denuncia que hizo en este mismo programa hace mucho tiempo atrás. ¿Se acuerdan de Francisco Barrena? Sí. Que aseguró que cuando la producción lo había llevado a un médico, el médico se había sobrepasado, lo habría toqueteado y había abusado, y que lo único que hizo fue pedirle a la producción que por favor lo llevara a un carabinero y les contó varias veces a la producción y la producción no reaccionó como debía. ¿A eso te refieres o hay algo? Yo me refiero... Perdona, yo me refiero a que la producción tiene la mejor intención. ¿Cómo va a tener? Pero, perdona, pero, Ale, escúchame. Tiene la mejor intención. Ahora, hay situaciones como esta y otras que se salen de la normalidad de un reality. Y ojo con esto. Todas las oportunidades que han habido situaciones así, está el alcohol de por medio. Por eso la producción es tan cuidadosa con el tema de la... No ha sido cuidadosa, porque... Perdona, acá estamos viendo... Se la arrancó en las manos. No, porque Cristian Menares no es la primera vez que tiene problemas... Pero lo que dice... Perdona, Julita. Lo que dice Ricardo es que Cristian Menares se arranca un pago. Ya, pero es la segunda vez que se arranca para lo mismo, para ir a beber. Y el señor... Pero el culpable es Menares. Llegó vomitando adentro y luego lo vuelven a entrar. ¿Te das cuenta después que lo habían echado? Entonces la producción acá tiene un deber. Tiene un deber con una persona que sufre un abuso sexual. A ver, yo acá entiendo, señores y señores, que Roxana Muñoz y ninguno de los semifinalistas, porque ayer se hablaba de los semifinalistas, estaban libremente paseándose por Mantagua, porque ellos tenían que salir a escaparse como ese señor Menares. O sea, estaban bajo la tutela de este equipo. Exactamente. O sea, de alguna manera su seguridad depende de la producción del equipo. Pero estamos hablando de política, estamos hablando de personas adultas. Roberto, sí, yo... A ver, lo que me llama la atención, señores y señores... No es responsable de la producción. Sí, señor, no es responsable. Pero entonces vamos por partes. Es lo que dice Sergio Nakazone. Sergio Nakazone dice que él no estaba al tanto, me parece curioso que él no esté al tanto de un hecho tan grave como esto. No se lo sabía, oye, no se lo sabía. No, yo creo que lo sabe, pero lamentablemente no va a seguir conociendo. Sí, pero no lo va a decir públicamente. Pero ¿por qué no? Pero dice que apoya nada a Roxana, pero que no se van a hacer cargo o a ser partícipe de una futura acción legal. No le corresponde. Cosa que me parece curiosa. No, porque corresponde. No, le corresponde a Roxana, porque la bolsada... Le corresponde a Roxana con el apoyo del canal, porque ella está ahí por el canal. Está bien, pero lo que corresponde en este caso, perdona, y los contratos de los participantes de los reddits son súper claros, lo que corresponde es que a Menares la acción, perdón, la acción contractual es del canal. Sí, por favor. La acción contractual es del canal y el canal tiene la obligación y el deber de decirle a Menares, usted no le pagamos un peso, usted infringió las normas del contrato. Por otro lado, la acción legal es absoluta responsabilidad... Totalmente, pero con apoyo de la producción, que la llevó ahí, la producción... Perdona, la producción lo que puede hacer, y yo quiero ir, te lo juro por Dios, en este caso puntual, quiero ser claro, la producción no tiene cómo saber los hechos, porque no hay cámaras. No hay los hechos, no hay los hechos, pero qué importa de eso. Hay una mujer que dice, abusa haber sido abusada sexualmente, haber sido atacada, entonces tú tienes que ponerle todos los instrumentos, las herramientas necesarias para que ella pueda ir, a constatar lesiones, a Carabineros, a dejar constancia. Estoy absolutamente de acuerdo. La investigación judicial, por supuesto que es posterior, pero en ese momento no le ayudaron por todo esto. Escúchame, estoy absolutamente de acuerdo. Primero, escúchame, la reacción de un equipo de producción frente a este tipo de situaciones y frente a esta situación puntual fue pésima. Pésima. No lo estoy hablando. ¿Cómo que no lo ha? Lo que estoy diciendo es que para ellos es muy complicado hablar. Porque a diferencia de lo que sea, al interior de una reality, hay cámaras, aquí no hay cámaras. Entonces, perdón, entiéndame lo que estoy diciendo. Pero todavía son responsables de ellos, entiéndame lo que estoy diciendo. Están trabajando para esa producción. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la reacción de ellos no es la misma, porque cuando están al interior, hay cámaras y le están haciendo seguimiento. En este caso, el pelotudo, y perdóname, lo voy a decir así, el pelotudo y el poco hombre es venare. Pero escúchame, yo estoy acá, no siento trabajo en intrusos, yo no trabajo todo el día en intrusos, pero resulta que yo cuento que uno de mis compañeros, el señor Baile, por poner un ejemplo, intentó usar de mí a la espacina. Ok, ¿tú crees que este equipo se quedaría de manos cruzadas o me ayudaría si yo llego atacada diciendo que me acaba de atacar, que no tengo auto, que estoy encerrada en un hotel, porque estamos en Viña, por ejemplo, ¿tú crees que el equipo se quedaría de manos cruzadas? No, yo creo que no. ¿Me pondrían un taxi, me llevarían a Carabineros? Y luego nos veremos con el señor Baile y las caras de la justicia. Ahora, escúchame una cosa. Si yo estoy limpiando, tendré que pagar los costos también. Carabineros, Carabineros, por la información que me la junté, ¿llegó al lugar? 15 horas después. No, 15 horas después. Sí, pues de las 4 de la mañana es la tarde, 15 horas. Entonces, imagínate lo que es. Yo lo que quiero decirle. Y que pasen 15 horas y que nadie te presta apoyo, que nadie te dice nada, que te tienen ahí, a mí me parece que de verdad es terrible. Esa es una sensación de verdad, angustiante y tremenda. Yo creo que aquí la producción tomó ciertas actitudes que corresponden como separar de inmediato al señor Menares, no dejarlo ir al final, marginarlo de esta producción, que es lo que tienen que hacer, que es lo mínimo que pueden hacer. Otra cosa es la información que tiene Alejandra Valle que se haya demorado tanto en llamar a carabineros cuando deberían haberlo hecho de inmediato, porque eso es lo que corresponde frente a un intento de abuso sexual. Julia, es más que lo que dice... No arreglar las cosas entre ellos, porque tal como dices tú, cuando ellos tienen cámara o están en el cierro, en Pirke, en Calera de Tango, pueden manejar la situación, pueden poner corte, pueden pescar al personaje, separarlos, antes de que suceda. Acá, el hecho ya había sucedido, entonces, lo que corresponde a la producción, y yo conozco mucha gente de esa producción y me parece que son tremendamente profesionales, por eso, no sé por qué se demoraron tanto, si es que la información de Alejandra es correcta, como yo creo que es, en demorarse tanto en llamar a carabineros. Y es más, si ya te mandaste ese condoro de demorarte tanto, tú lo que tienes que decir públicamente es, no solo vamos a apoyar 100% a Roxana, sino que además vamos a ayudarla en su proceso judicial, no desvincularte del proceso judicial, porque estaba bajo tu dominio, bajo tu mando, cuando sucedió este asunto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, si yo no quiero... Perdón, Andrés. Es que esto no es colonia de dignidad a Roberto Dueña. No, pero si... No me pongan a mí como un defensor de las... No, yo lo que estoy haciendo es, entre comillas, justificar una reacción lenta del equipo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Puedes entregar más detalles acerca de cómo se encuentra Roxana hoy? ¿Qué fue precisamente lo que sucedió? Es Rodrigo Mena, quien es el manager de Roxana. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Rodrigo, la verdad es que cambió absolutamente todo el escenario, estamos impactados. ¿Cómo está Roxana hoy después de esta situación que vivió con Cristian Menares en el encierro la madrugada del miércoles? Tranquila, sorprendida. Estaba retomando sus temas personales de retomar su vida normal, de volver a trabajar. Ya, eso es por la parte de salir del encierro, pero me refiero a qué fue, qué es lo que ella te relató o te contó que sucedió la madrugada del miércoles. Ella estaba durmiendo en su habitación y de repente aparece Cristian Menares de una manera violenta. Lo que pasa, lo que pasa, yo casi sentío, te pido un montón de disculpas, pero detalles no te puedo entrar porque no estamos autorizados a hablar del tema. Pero, Rodrigo, no nos niegan la información. Lo que sucedió, sucedió. ¿Roxana se sintió apoyada desde un comienzo por la producción? ¿Se siente hoy apoyada por la producción del espacio? Bueno, está claro desde el punto de vista de las declaraciones del director anoche que dijo que Canal 13 la apoyaba. pero el apoyo más importante ella lo tiene también afuera con la gente, la familia y la gente que la está rodeando. ¿Se tardó tanto en llegar Carabineros como dice Alejandra? ¿O llegó de inmediato? Todo el día. ¿Y por qué la producción? ¿Qué explicación les dio? No se ha dado explicación alguna. ¿Y Roxana pidió insistentemente que por favor apareciera en Antagua Carabinero? ¿Durante dónde? Rodrigo, es cierto que Roxana tendría una mordedura en el labio. ¿Una lesión? Entre una de las lesiones. Es que ahí entramos en detalles que la verdad es que no... Es que la vamos a averiguar en un tiempo más. O sea, hoy día ya tiene un evento, ¿no? O mañana. Nos salimos fuera de Santiago mañana. Por eso, le vamos a ver si tiene realmente esa lesión. Sí, pero ella en este momento la verdad que ni siquiera quiere hablar del tema que ha acercado mucha gente. Lo que no pasó, lo que sucedió, es verdad. Pero es que Rodrigo... ...el conducto regular de hacer una denuncia correspondiente. Y todos los demás están en manos de los abogados y ellos se están transversos. Sí, pero ¿sabes qué, Rodrigo? Yo te voy a pedir un favor porque de verdad hay muchas mujeres que sufren de intentos y de abusos sexuales. Entonces no hay que minar en menos un intento de abuso sexual. Entonces no hay que decir como lo que pasó, pasó. Entiendo que lo quieran dejar en el plano legal, pero me imagino que Roxana no está contenta con esta situación. No, 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 para nada. Yo me estoy refiriendo a que no hay duda de que lo que se ha dicho es verdad y que es un tema delicado que viene recién saliendo ella y que hay que saber cómo enfrentarlo nomás. ¿Perdón? ¿Perdón? Eso te quería preguntar porque ya... Van a ver de Chantoli porque hoy día en la mañana una señora de Bocancha de otro canal. Patricia Maldonado dijo que Roxana tenía la culpa y eso seguramente va a empezar a suceder y van a aparecer voces que van a decir que Roxana con sus actitudes prácticamente tuvo la culpa de esto que estaba pasando. ¿Qué podrías decir tú a eso y qué podría responder el nombre de Roxana? La Roxana lleva 10 años trabajando en discoteca, en revistas, en programas donde exhibe su cuerpo, donde trabaja con su físico y eso no le da tiempo a ninguna de las miles de personas que la ha visto en el sobrescenario se despierta con la libertad de atacarla o de amenazarla o de sentir que tiene privilegios sobre ella. Rodrigo, yo en eso te quiero también detener un poco porque la verdad es que esos comentarios me parecen súper básicos y...